Diga mis hermanos en esta tarde, yo me siento muy contento de estar en medio de ustedes, no me oigo, un poquito de volumen a eso, me siento muy contento de conocer esta hermosa ciudad con un clima bien agradable, me siento ya contento con ustedes, que no me han brindado ni café, como será cuando me brinden algo, ¡Aleluya! Digo mi hermano Polano, que viene de una iglesia donde se prohibía el bigote, ¡Aleluya! Esa gente huele a pura gente, se volvía a la colonia, se bañaban sin jabón, hermano, yo vengo también de ellos, yo soy de las asambleas de Dios, pero en aquel entiendo las asambleas de Dios, pues también se prohibía todas esas cosas, la mujer es la que llevaba palo, el camisón, la oreja, con el castillo, la pintura, la uña, pues eso era pecado. Ha cambiado un poco la cosa hoy día, hoy ya la gente pues, unos pastores bigotús, con la cara cabelluda, ¡Aleluya! ¡Sí, con la boca melúa! ¡Sí, con la boca melúa! ¡Y se ve bonito! ¡Hombre! Yo en el caso mío de familia, yo soy indito, los indios tenemos mucho pelo, somos como una soltura. Pelado, el pecho es un pelado, es como el sobaco de una rana, ajá. Y yo a veces tengo un verso que dice, las muchachas no me quieren porque no tengo bigote, pero hoy tengo el bielboso si quieres salir, que brote. Porque yo no tengo barba, pero hoy tengo la quijaza si quieres salir, que salga. Entonces, como era esa crítica a ese entonces, para ese entonces viví este poema. Y el tiempo en que yo me convertí, el poema no llegaba al público porque también era pecado. Por eso fue que yo agarré la guitarra, me puse a aprender a tocar guitarra porque no sabía tocar guitarra. Yo me convertí a los 23 años. ¡Aleluya! Era joven, soltero y no era ni mal parecido. Y la hermana se ría porque no creía. Y, mana, tú no era viento, o sea, un mango. ¡Padre! ¿Cómo sería que yo me miraba que después me emocionaba? Entonces, en medio de esa crítica, yo sacaba chistes. Yo en vez de llegar a la iglesia cuando me convertí porque me convertí sin gente, y a mí no me predicó nadie, solito, como un macho. Llegué a un seminario. Y en ese seminario, pues, era prohibido los rodeazgos. Pero, ustedes saben, eso es muy difícil prohibirlo. Eso es más difícil que hacer cargas boca abajo. Difícil, hermano. Eso las muchachas siempre se enamoraban de los muchachos. Que a mí me tenían mucha confianza. Y me decían, hermano, salían siempre dos muchachos y una muchacha. Nunca parejitas. Dos muchachas y un muchacho. O sea, los sábados que salíamos a, a de comportores, a de Partido de India. Ya me voy a traer el micrófono, hermano. Bienaventurado, que el de costal que da un saludo y lo predica. ¡Aleluya! 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 Entonces, yo sacaba chistes como estos, en verso. Algunos me decían, Eduardo, acompáñame. Este sábado yo quiero invitar a fulana alcalde. Ah, yo iba con ellos. Ahí iban los, el que quería hablar con la muchacha, su servidor. Y las muchachas, tres así, se dejaban salir. Cuando salíamos un poco, nos respliábamos un poco del instituto por allá, por otros barrios, por otros lugares, otros pueblos. Yo me respliaba para que ellos me dieran la boca. Ajá, y cuando voltea tan guindado de los oficios. Pero yo no contaba eso. Porque yo no soy chismoso, lo que soy es que tengo espíritu y periodista. Estaba ahí. Yo no contaba esas cosas. Porque si contaba, a la muchacha la expulsaban y expulsaban a esa muchacha. Hasta el final del mes, del, perdón, del curso. Entonces, yo sacaba versos como este. ¿Qué me dicen que Arroyave, cuando mira una muchacha, parece un ratón de iglesia atrás de una cucaracha? Porque eso es más entrador que un cuchillo sin la cacha. Otro te decía, a mí me ha dicho cosita, yo me he metido en la grande. Un amor como el que tengo no se lo deseo a nadie. Lo amo más que a mis hermanos, más que a mi padre y mi madre. Y si no fuera pecado, más que a la Virgen del Cácero. La gente se reía a veces. Así que, le fue gustando eso y me pidieron entonces que cantiniera poemas en ciertas fiestas. Escribí el poema, el cristiano frío, con mucho gusto, compasiendo a mi hermano y a usted. Si en algo le cae el poema, pues la verdad no peca, pero sí pica. ¡Aleluya! Ya le cuento que eso fue escrito para aquellos años. No se vaya a sentir incómodo si usted tiene la cara cabelluda o algo así. Dice así, cuando un cristiano está frío, se siente en la última banda. Y con una caja de chicle comienza a quemar. Se estira, vuelve y se encoge, bosteza, voltea, se rasca. Con esto quiere decir, esta reunión se alarga. Cuando hay que ofrendar, no ofrenda. Cuando hay que cantar, no canta. Crítica al predicador, critica las alabanzas. En fin, empieza a sentirse como un burro entre las vacas. Se deja crecer el bigote, se deja crecer la barba y una tremenda melena que le cobija la espalda. Ya no llega cariñoso, se sienta y a nadie le habla. Así va a ser durante el culto para que otros se distraigan. Ahora, si es una mujer, es muy poco lo que cambia. Ya quiere llegar al culto con un bikini o con tanga, con un pantalón forrado o con una minifalda. La barriga al aire libre, la cabellera cortada y como si fuera poco con las uñas coloradas. Y es difícil distinguir los colores de la cara, es tanta la variación que parece guacamaya. Volvamos, hermano mío, al calor de la palabra. Tú, mi hermana, que me oyes ser una oveja y no una cabra. Si cambias a Jesucristo con la novela o la playa, no dudo de que tú vivas una vida fracasada. Y tú, mi hermano, ¿qué esperas para la parte de esa barba? Ser un ciego, no seas un chivo, que los chivos no se salgan. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!